Primera reunión de la semana para el equipo de gobierno. Sobre la mesa varios asuntos de interés, entre ellos la propuesta de renovación del pavimento en los paseos centrales y secundarios del cementerio que llevaba el concejal de urbanismo. Ha sido el propio Pedro Martín el que ha explicado que se trata de dar continuidad a los trabajos que se llevan haciendo en el Campo Santo en este último año para mejorar en accesibilidad. Esta última fase tendrá un coste de 47.615 euros, que sumados a los 38.192 del anterior, arroja un total en inversiones de 85.807 euros. Los trabajos que van a realizar son trabajos de tratamiento asfáltico en los paseos principales del cementerio y también en los paseos secundarios, que se va a hacer un acabado en hormigón señalizando el paso con bordillos jardineros blancos para esas delimitaciones que hay entre las tumbas. En esta reunión también se ha dado el visto bueno al proyecto de la red de saneamiento. La primera fase, dotada con un presupuesto de 26.856 euros, permitirá el arreglo de las calles México, Avenida de los Reyes Católicos, Avenida de los Descubrimientos, Avenida de Europa y la rotonda de la calle Camilo José Cela. En la segunda fase se arreglará el margen derecho de la carretera de Carrión, obras que tendrán un coste de 48.766 euros. Que con las dos fases, que son en total 75.625 euros, que son los que se van a invertir durante este año en la mejora de la red de saneamiento y en la mejora para que no se produzcan en esos puntos determinados de la ciudad, esos atascos o cargas de colectores que estaban por encima de su capacidad y se producían también esas balsas de agua en la calzada. Por lo tanto, con esto lo que se trata es de paliar precisamente esas deficiencias. En otro orden de cosas también se ha aprobado el programa de actividades educativas complementarias, dotado con un presupuesto de 27.700 euros. Se da el visto bueno a la décima edición de la Feria del Stock, que tendrá lugar del 29 al 5 de octubre en la Plaza Mayor, así como la concesión a la empresa Beta Comunicación de la gestión del canal temático-temático municipal por importe de 115.900 euros.